Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, un saludo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, de un especialista de los estudios, 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 los estudios. Por ahí en escuelas secundarias técnicas nos están presenciando, están siguiendo esta transmisión. El día de hoy tenemos buenas noticias. Estamos arrancando un nuevo programa. Y por esa razón, DGSTV amplía sus transmisiones a tres días de la semana. Los martes, los jueves y los viernes. Este nuevo programa que se incorpora, se denomina Viernes de Charlas Pedagógicas. Es una propuesta muy interesante que hace el profesor Sirio, que en un momento más nos explicará con más detalle en qué consiste. Y que va dirigido precisamente a apoyar todas esas temáticas de difícil tratamiento en el aula de clases. De esta manera, DGSTV enriquece su programación. La Dirección General de Educación Secundaria Técnica, a través de su canal de televisión, su estación de radio, y la revista electrónica Estudía, se acerca a ustedes con propuestas innovadoras. Quiero presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Armando Muñoz Sirio, quien es el que propone esta programación, y que promete ser una propuesta muy interesante, ser algo que resulte de utilidad a todos nuestros maestros. Y está con nosotros también, el ingeniero Juan Antonio Nevares, director técnico de esta Dirección General, y le trae la presentación el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica. Así es que, ingeniero, podemos escuchar algunas palabras de usted. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Me corresponde, en mi calidad de director técnico de esta institución, y a nombre del director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, darle la más cordial bienvenida a esta nueva experiencia, a este nuevo programa que, esperemos, abra un espacio formal y cotidiano, en torno a la charla pedagógica con nuestros maestros. La idea de este viernes de charlas pedagógicas, de este programa, es precisamente el de poder apoyar a nuestros docentes, con algunos temas de interés y algunos temas de fortalecimiento, a su trabajo cotidiano y a su trabajo entre grupo. Nos van a acompañar en estos viernes de charlas pedagógicas, en estos distintos viernes que formalmente arrancan a partir de hoy, 11 de febrero, diversos maestros, diversos especialistas, jefes de enseñanza, directivos, maestros mismos, especialistas que tenemos en nuestras escuelas, que son muchos y variados, coordinadores de actividades académicas, coordinadores de actividades tecnológicas, etc. El licenciado Salgado, a través de mi persona, manifiesta su beneplácito por esta idea, innovadora para utilizar esta herramienta que esperemos sea atendida por la mayor parte de nuestros maestros en las escuelas, y les agradece particularmente a los responsables de esta TV de GES, y los maestros y maestros que nos acompañarán durante todo este tiempo, su trabajo y su apremio para hacer de este programa un programa de excelencia. Muchas gracias y bienvenidos todos. Bien, pues, profesor Sirio, nos gustaría conocer un poquito más de este proyecto que usted propone, y que ya está a punto de arrancar. Pues este proyecto nace de el análisis de los planes estratégicos de transformación escolar, a través del programa Escuelas de Calidad, y nace del análisis que se hizo a estos programas, y las necesidades que se vieron, que hicieron patentes las diferentes escuelas, y se recogieron las opiniones de todos ellos, y con base en eso, se hizo un cronograma de actividades, y se planteó la necesidad de atender con la experiencia del docente, este tipo de actividades. De tal forma que es importante que nosotros no solamente lleguemos como un área de apoyo de la dirección general, hacia elementos de carácter administrativo, sino directamente al aspecto técnico pedagógico. Y qué mejor utilizar los medios como un instrumento que nos permiten estar en cada escuela, sin necesidad de transferir a nuestros maestros a otra área. Por eso es importante que nuestros maestros vean a este medio como un instrumento que les pueda servir una herramienta para poder transmitir sus conocimientos. No tenerle miedo a este instrumento. Los instrumentos pueden cambiar el destino de un país. Entonces, yo creo que acercarnos de manera positiva al docente, a estos instrumentos, le permite que las técnicas pedagógicas sean transmitidas a un sinnúmero de maestros, y no solamente a un sinnúmero maestros de las escuelas secundarias técnicas, sino también de toda la educación secundaria, y de su propia experiencia, transmitirla para poder hacer el conocimiento más, un conocimiento de mayor calidad. Pero yo me atrevería, por ello, a citar también Franklin, que creo que es importante hacer esta cita, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Si nosotros nos involucramos e involucramos a nuestros docentes y a nuestros alumnos, veremos una situación cambiante en la actitud del conocimiento de nuestros maestros y alumnos. Citaría yo aquí a los profesores que van a estar en esta charla con ustedes, que sería la profesora Rebeca Ramírez Espinosa, del área de operación y gestión número 2, la profesora Marta Viña, coordinadora académica de la Escuela Secundaria Técnica 8, perdón, dije de la operación y gestión es la 1, perdón, y a la profesora Mirna Ivón Galindo Pérez, docente frente al grupo de la Escuela Secundaria 4. El tema que van a abordar es un tema que no solamente va a competir a el área de español, sino va a ser a todas las áreas. Y este tema corresponderá a la comprensión lectora. Por tal motivo, les pedimos que vean esta experiencia como una herramienta para poder seguir trabajando en este sistema. Suena muy interesante, profesor Sirio. Por ahí platicábamos, antes de salir al aire, que acercar todo este trabajo a los maestros en la escuela, y muy especialmente a la hora del descanso, el receso escolar, el descanso este que tienen de 10.20 a 10.40, pues es estratégico, ¿no? Sí, así es. Precisamente como existe esa demanda del maestro de que necesitan herramientas de carácter pedagógico, nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo podríamos acercar estos instrumentos de tal forma que tampoco utilicemos su espacio físico, pero además tengamos la posibilidad de que ellos en su momento de receso puedan utilizar tanto la capacitación o la charla como puedan desayunar. Se les invita en este proceso a que puedan usar su desayuno, puedan sentirse a gusto con esta charla, no estar tan limitados en los movimientos, puedan desayunar con nosotros y charlando de cuestiones de carácter pedagógico. De hecho, para muchos docentes es la única oportunidad que hay para tomar alimentos, porque tienen seguido el horario con los grupos. Entonces, pues es una buena oportunidad para, sin interrumpir los alimentos, pues aprovechar ese tiempo también de manera paralela con contenidos pedagógicos. Así es, yo creo que nos permite, hay una necesidad imperiosa de ellos, lo hemos recogido en los cuestionarios, en las entrevistas, y yo creo que si nosotros apoyamos a nuestros maestros, les damos esa posibilidad de que su proceso educativo sea más específico y de mayor calidad. Excelente. Gracias, profesor. Nuestra preocupación en DGSTB es ofrecerles y llevarles hasta sus planteles programación con alto contenido educativo, que sea de carácter práctico, sobre todo y fundamentalmente que sea aplicable, aplicable en las escuelas por nuestros maestros. Y pensamos que sería muy útil si todo esto se retroalimenta a través de la participación constante del diálogo con ustedes. Así es que para eso está la aplicación, para eso está el chat, para hacer preguntas, para hacer aclaraciones, para consultar a los expertos. Pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro primer programa de viernes, de charlas pedagógicas, ¿les parece? ¿Les parece bien? Bien, pues yo soy Raúl Gaviño, y les recuerdo que DGSTB te ve aprendiendo. La imaginación. ¡Hombres necios! ¿Qué acusáis a la mujer sin razón? Me encanta, soy Juana, porque al leer te diviertes, imaginas y además aprendes. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Y al besarte tomó la mañana, Mati. El crear el hábito de la lectura es lo más maravilloso, porque cuando lees, imaginas, aprendes y además te diviertes. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Hola, soy Mari. Y yo, Mario. Yo, Alejandro. Yo, Berenice. ¿Qué onda, Ricardo? Hola, soy Catia. Soy Andrea. Soy Daniela. ¿Qué onda, Luriel? ¡Somos Atlántico 16! Y te invitamos a ver este 15 de marzo nuestro programa especial aquí en DGSTB ¡Te estoy aprendiendo! Siguiendo con esta charla, me permito presentar a la profesora Rebeca Ramírez Espinosa del Área de Operación y Gestión 1 que nos va a dar algunas notas sobre esta charla que vamos a tener. Buenos días. De acuerdo con la lectura de los petes de cada escuela, el Departamento de PEC de la Dirección General encontraron que el personal adscrito en ella solicitaban el apoyo para que se les diera información y ayuda en algunos temas demandantes como necesidades prioritorias para mejorar su pete. Uno de estos temas fue la planeación didáctica. La presente cápsula informativa se refiere a la asignatura de español, una alternativa de estrategia didáctica que abordará uno de los temas trascendentes que es la comprensión lectora, debido principalmente a que es uno de los problemas básicos que se presentan no sólo para español sino para todas las asignaturas. Debemos primero partir de la selección de textos que sean atractivos, breves o largos de cualquier tema aplicables en todas las asignaturas. Este tipo de textos son los que se elaboran para presentar exámenes externos como enlace, Ceneval, PISA e inclusive carrera magisterial. En el índice de comprensión lectora, las estrategias de enseñanza que vamos a presentar, identificación de estadios que son los momentos de la comprensión lectora, selección de textos, recuperación de la información, interpretación, reflexión del texto y evaluación y evaluación de la actividad. Bien, a continuación la profesora Marta Viña Viña, coordinadora de actividades académicas de la Escuela Secundaria Técnica Nº 8, nos hablará de algunas situaciones. Bien, cuando nosotros llevamos a cabo cualquier actividad de comprensión lectora, siempre tenemos que considerar una previa selección de los textos que vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Porque estos textos deben de ser totalmente de interés de los alumnos, de su preferencia y, de alguna manera, estos van a lograr que se tenga una oportunidad de desarrollar la imaginación de cada uno de nuestros muchachos. Lo importante, entonces, es que exista esa necesidad de leer a partir de la cual los alumnos van a terminar leyendo por placer, no por obligación. Por eso, la importancia de esta selección de textos. De entre esta variedad se encuentran los literarios, como los cuentos, las novelas, la poesía y las obras de teatro. La representación de estas obras de teatro por parte de los alumnos son una buena oportunidad para el desarrollo de las competencias para la convivencia, en donde intercambian opiniones con sus compañeros, trabajan en equipo y, además, respetan la diversidad cultural. Los textos científicos, algunos de ellos propios de las asignaturas, como las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales, son una oportunidad para desarrollar las competencias para el manejo de la información. Los textos periodísticos o informativos, como la noticia, el reportaje y el artículo de opinión, en donde aprenden los jóvenes a valorar y enjuiciar la información que estos proporcionan, teniendo una postura reflexiva ante los mismos y una buena oportunidad también para desarrollar las competencias para la vida en sociedad. Lo importante, entonces, es que exista esa necesidad de leer. Para finalizar, cito unas palabras del escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía, hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad obligatoria. Es nuestra tarea como docentes de cualquier área el tener en cuenta que la lectura no funciona como tal si no se produce la comprensión. Bien, profesora, esa cita está muy importante. Tendremos ahorita a la profesora frente a grupo, Mirna Ivonne Galindo Pérez, de la Escuela Secundaria Técnica Número 4, que nos va a hablar de otras situaciones. Vamos a hablar de una estrategia de comprensión lectora. La comprensión lectora de un texto consiste en la decodificación cognitiva del mismo, pero diciéndolo poéticamente, en realidad la comprensión lectora consiste en recorrer un texto en su geografía. ¿A qué me refiero? Buscar sus ríos, sus cielos, sus montañas, recorrerlo, pero ir en un barco que tiene que estar siempre firme, no en la zozobra. Para poderlo comprender, PISA ha sugerido que hay procesos o tareas de lectura a saber, recuperar información, interpretar información, reflexionar y o valorar el contenido y la forma del texto. Estos procesos le permiten a cualquier lector la interacción con el texto, volverlo parte de él. Siempre un lector busca un texto estímulo, a veces por propia necesidad y a veces por necesidades que le pide la escuela. Por ejemplo, al leer un chiste, hacemos un proceso de lectura muy distinto que al estar frente a un texto científico. a veces enfrentamos textos muy complejos y otros muy sencillos. Hay diferentes procesos en la lectura, por ejemplo, de un problema matemático, de una receta de cocina, de un chiste. Leamos los siguientes ejemplos. Un argentino pregunta a otro, che, que es bueno para los dientes. Colgate respondió de inmediato el otro y se suicidó. Al jugar a las canicas, Juan ganó 38 en la primera vuelta, 30 en la segunda, perdió 18 en la tercera vuelta y le regalaron 25. ¿Cuántas canicas tienen total? Texto 3 Levo floxacino, día de administración oral. Dosis la que el médico señale. Su venta requiere receta médica, no se deje al alcance de los niños, no se use en el embarazo, lactancia ni en menores de 18 años. Consérvese a temperatura ambiente, a no más de 30 grados centígrados y en lugar seco. Texto 4 Cesa al ruso. El Necaxa decidió despedir a Daniel Brailovsky de la dirección técnica. Así le informó ayer el propio club en su portal web. El ruso registró cuatro derrotas en el mismo número de fechas del presente clausura. El argentino arribó a los rayos en la séptima fecha de la apertura 2010 en lugar de Omar Arellano, quien había logrado el ascenso con el equipo. Texto 5 Una de las fuerzas con la que más convivimos es el peso de las cosas, incluido nuestro propio peso. El peso es efectivamente una fuerza. Es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro debido a la gravedad. Ya vimos que Galileo mostró cómo en el vacío todos los cuerpos caen en la misma aceleración sin importar su masa. A esta aceleración que experimenta todo cuerpo en caída libre la llamamos G y su valor no es exactamente el mismo en todos los puntos de la superficie terrestre, ya que depende de la distancia a la que nos encontremos del centro de la Tierra. Utilizando la definición del peso y la segunda ley de Newton, concluimos que el peso de un cuerpo, o sea la fuerza con que la Tierra lo jala hacia su centro, es igual a la masa del cuerpo, por la aceleración que le produce dicha fuerza, es decir, G. Después de haber leído estos cinco textos, consideramos que el lector debe haber realizado diferentes procesos o tareas. Es muy incómodo para quien cuenta un chiste tener que explicarlo a quien lo escucha, lo que en realidad pasa es que el que lo escucha no comprendió el contenido del chiste. Cuando nosotros leemos textos como chistes o como por ejemplo noticias deportivas, a veces esbozamos una sonrisa al final, porque era lo que buscábamos, una nota de placer, pero cuando estamos ante un texto informativo o ante un texto científico, nuestros procesos de lectura serán todavía más complicados. Aquí refuerzo la idea de la maestra Viña de que es necesaria la selección de textos considerando el propósito del lector y el propósito de quien emite el texto. Por consiguiente, la comprensión lectora aparece en todos los momentos de nuestra vida. Queremos ir a una calle, consultamos la guía Roji, estamos leyendo un texto. Queremos simplemente chatear, estamos enviando y leyendo textos de recepción, buscamos información, resolvemos exámenes y nos enfrentamos al gran problema, no sabemos comprender un texto. texto. Esta charla va a tratar de hablarnos de los procesos o tareas de lectura que debemos realizar para comprender un texto. El primer proceso es la recuperación de la información, es cuando le damos la primera lectura, nos basamos en puntos básicos de llamar atención, títulos, subrayados, negrillas, itálicas, imágenes, etcétera. localizamos palabras clave, frases clave que al lector están enviándole la primera búsqueda de la información. Con este proceso de recuperar información, localizamos zonas de texto de alta probabilidad de respuesta a nuestras preguntas. El segundo proceso o tarea es la interpretación de la información. Interpretación de la información va aquí como sinónimo de comprender, de entender un texto. Cuando nosotros empezamos a decodificar el contenido del texto, probablemente partimos de una segunda lectura. Ya tenemos un propósito lector. ¿Cuál será nuestro propósito lector? Vamos, placer, información, necesidad de resolver una necesidad en ese momento. Por ejemplo, resolver un examen. Ahí lo que vamos a hacer nosotros es construir ese texto. Vamos a entrar en contacto directo con él. El último proceso o proceso de reflexión considera las causas e implicaciones de un texto. En él ya reconocemos y aprendemos y comprendemos lo esencial del texto, argumentos, conclusiones, evidencias. Este proceso es una manifestación del pensamiento crítico. En él ya vinculamos lo que nosotros conocemos y en ese momento nosotros ya podemos leer entre líneas, traducir e interiorizar el texto. El lector reflexivo, por lo tanto, es metacognitivo, esto es, puede monitorear su propio pensamiento y establecer un juicio sobre la pertinencia de sus acciones lectoras. En el proceso de reflexión, el lector, si no entiende lo que lee, busca releer, porque es un lector que ya va a ser capaz de parafrasear un texto, va a ser un lector que podrá aplicar lo que aprende del texto en su propia vida, podrá crear su propio organizador, hacer un mapa conceptual, presentar un esquema, de tal manera que el texto sea ya exclusivamente suyo. Recordemos que no hay un texto cuyo final sea definitivo. Pero esto hay que tomar en cuenta las siguientes notas. Los tres procesos de comprensión lectora se dan en forma simultánea. Hay lectores poco avesados que no tienen la práctica de la lectura, que se quedan en un proceso nada más de recuperación. Pero hay lectores que ya tienen mucha práctica y ellos están desarrollando estos tres procesos de lectura en el mismo momento en que están haciendo a lo mejor la primera lectura o ya la segunda. Todos los procesos, por lo tanto, ocurren al mismo tiempo. Será el lector quien le dará preponderancia en algún momento a alguno de ellos. Cada proceso o tarea de lectura cuenta con cinco niveles de complejidad para elaborar sus preguntas. Ojo, compañeros maestros, estos niveles de complejidad son complejidad mínima, complejidad leve, complejidad moderada, complejidad mediana y complejidad alta. Pero eso podría ser el tema de otra teleconferencia porque es muy arduo el hacer minuciosamente la descripción de cada uno. Vamos un ejemplo práctico. Vamos todos a leer al mismo momento. Los invito a que sigan la pantalla y vayan leyendo conmigo. Receta de pavo navideño. Ingredientes necesarios en esta receta. Pavo uno de ocho a diez kilogramos. Cidra una botella. Carne de cerdo un kilogramo molida. Piñones cien gramos pasa cien gramos. Manzanas cuatro. Mantequilla tres barras. Cebollas dos. Aceite de oliva un cuarto de litro. Sal una cucharada. Pimienta negra una cucharada. Ajos tres dientes. Jeringa para inyectar el pavo. ¿Cómo se prepara el pavo navideño? Se inyecta al pavo la sidra. En pechuga, piernas y muslos. Se sofríen el ajo y la cebolla finamente picados hasta que estén bien dorados. Agregar la carne y cuando esté cocida añadir la fruta seca y lo que sobró de la sidra. Se rellena el pavo con el guiso y la manzana en trozos. Se le unta a todo el pavo la mantequilla, sal y pimienta y se coloca en la pavera a reposar durante tres o cuatro horas. Hornear a 160 grados centígrados hasta que se cocine. Bien, compañeros maestros, habremos hecho la lectura. Ahora vamos a ver la estrategia de comprensión lectora. Por cuestiones de tiempo, solamente trabajaré la recuperación de la información, o sea, el proceso. Vamos a ver las preguntas de complejidad mínima. Aquí les pido compañeros que tomen un lápiz y tomen una hoja a ver qué recuerdan del texto. Y esto mismo les pido a mis compañeros de mesa. Complejidad mínima. ¿Cuál es el título de la receta de cocina? menciona menciona tres ingredientes que se utilicen en la receta. ¿Qué utensilios se necesitan? Muy bien, espero que hayan pasado la complejidad mínima. Vayamos a la complejidad leve. ¿Qué tipo de texto es el que leímos? ¿Para cuántas personas es la receta? ¿En qué tiempo se cocina? Bravo por los que han pasado este nivel. Vayamos a complejidad moderada. ¿Qué cantidades se necesitan de ingredientes? ¿Se puede sustituir algún ingrediente? ¿A qué temperatura se requiere que se prepare? Ojo lectores, a lo mejor hay algunas trampas en el texto. Complejidad mediana, vamos muy bien en esta carrera lectora. ¿En qué tipo de revistas se encuentran recetas de cocina? ¿En qué revistas no se pueden encontrar recetas de cocina? ¿Cuál es la importancia de la secuencia de una receta de cocina? Bien, llegamos a la complejidad alta solamente en el proceso de recuperar información. ¿Qué tipo de energía aporta la ingesta del pavo? ¿Regularmente cuándo se consume este tipo de alimento? ¿Qué clasificación de productos contiene? muy muy bien compañeros maestros compañeros de mesa espero que hayan realizado este primer ejercicio de comprensión lectora solamente en recuperación de información consideren las preguntas que podríamos tener en la interpretación y en la reflexión probablemente compañeros no se espante el proceso de recuperación les haya resultado confuso y difícil no teníamos el texto a la mano un buen lector lo debe tener para poder regresar a él cuantas veces sea necesario no seamos de esos lectores que nada más con el primer vistazo nos quedamos en él podremos recuperar parte de la información en la mínima complejidad les pido entonces que consideren siempre que el alumno tenga a la mano el texto estímulo adecuado bien elegido con el propósito bien definido y que pueda regresar a él la práctica lectora es lo que hace al maestro para concluir con esta charla de comprensión lectora en este ejercicio solamente hacerles una invitación nosotros también los maestros sufrimos en la lectura de los exámenes de carrera magisterial practiquemos con esto seamos lectores constantes y sigamos en estas charlas pedagógicas para poder seguir aclarando dudas me permito leer algunos comentarios de algunas escuelas la escuela 90 nos da felicidades profesora Mirna excelente trabajo la escuela 78 saludos a la profesora Mirna de parte de la directora la escuela 69 existen sitios de internet con ejercicios de comprensión lectora una surgencia debemos utilizar un lenguaje al nivel del alumno pero cómo hacerle para que su vocabulario se enriquezca yo creo que hay múltiples preguntas que tenemos aquí que nos hicieron llegar por cuestiones de tiempo no nos vamos a poder darle lectura a todas ellas pero nada más quisiéramos acentuar que es necesario que este tipo de ejercicios que este tipo de charlas y más de comprensión lectora se vayan generando al interior de la comunidad de los docentes de español y no solamente de español sino de todas las asignaturas profesora yo creo que en este sentido las profesoras tenemos una gran tarea para intentar que nuestros docentes se incorporen a esta mecánica de trabajo no sé que le parezca alguna opinión profesora Rebeca si nada más para reafirmar que en las áreas de operación y gestión de las cuatro zonas estamos muy pendientes en apoyar a nuestros maestros de las escuelas sobre las necesidades de capacitación que los solicitan empezamos con estas charlas pedagógicas y vamos a continuar con otros tips estrategias didácticas de cómo hacerles placentera la vida a los muchachos para que aprendan y a nosotros para disfrutar nuestro trabajo les agradeceríamos les agradecemos a las técnicas conectadas la 30 32 21 43 67 73 8 69 90 98 63 82 72 75 etcétera todas las que están conectadas su amabilidad por podernos incorporar a este proceso de estrategias de enseñanza tips de estrategia de enseñanza que van a permitir seguir un lenguaje común algunas estrategias que han servido para el beneficio de nuestros de nuestros alumnos sería por nosotros este todo les agradecemos su participación de nuestros oj 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!